Ni falta, que risa que me da, porque se te ve la tanga, y no puedes esperar que te de, el ni para el carbón. Ni falta, que risa que me da, porque se te ve la tanga, y no puedes esperar que te de, el ni para el carbón.